Ella me dice no es y yo le caigo allá y si tu eres queriendo yo me dejo tu mamá Me pida por whatsapp y no lo quieras ver Ella me dice no es y yo le caigo allá y si tu eres tu mamá yo me dejo tu mamá Ella me llama, me mando que me sentamos la cama Ella me pida por whatsapp, me pida por whatsapp Ella me llama, me dice que me llame en su cama Y en la noche he practicado la cama Conmigo la mamá, me diga por whatsapp, pero no me pongo frisa Uno de mis families, de camis, grosso, grosso Tito high class, los transformers, un formato de cofesino No me dice no, no me dice no, no me dice no Haciendo música para todos No me dice no No me dice no No me dice no Tito high class, los transformers En el centro 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 ¿Qué va a pasar en esto? ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Ella me dice que quiere a su coro conmigo! ¡Puedo verlo, chaval! ¡Ah, Erfolg! ¡Puedo verlo! ¡Ella me dice que quiere a ver, girl! ¡Ahora, flexible! ¡Puedo verlo! ¿ opportunity por qué? ¡Puedo saber! la gesta así, yo metiendo a este lo y ese totito mojao como un hoja así, yo soy tu bella crisis, yo hago dinero que me hicido, te pongo a la chisi, 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 somos tu ripisi, vete tu cabrona en tu sienta pisi, la madre se mata chingando raja, la cama ya esta bien difícil, ella se me pone enlace, se me pone enlace, se me pone enlace, no se ella lo que ella quiere, hay un gas ahí, se me pone enlace, 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 no se ella lo que ella quiere, anda con otra mujer, que no la trate como una dama, y una alas en mi cama, y una alas en mi cama, como mas Safety, a loas en catspare, para todo el que se sabe, a loas en matz i no me animo, trate segundo, no me alteran los tres de mi cuente, este con podemos enlace, ¿Por qué? ¿Ahora? ¡Iguen! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Yo no tengo que hablar mucho No me tengo que darle una luz Ya no tengo como la de mujeres Pero ninguna como tú Nunca me le quiero despegarla ¡Eso es ella va a sentir! ¿Te muero? no lo sé ¿Te muero? No Pero no lo piensas no lo piensas No lo piensas ¿Te muero? ¿Te muero? ¿Me dice cámbico? 1 2 2 3 4 4 4 5 5 3 4 7 8 9 9 Pasea, pasea, pasea Puedo hablar pero no tan rápido No, no, choco, choco, choco Se me ha huyado Me huyado, me huyado No puedo salir Y ahora que lo caen El melón que va a ser burlado En la calle explotando moe Y con su madre para lo mandar Y ahora que lo caen El melón que va a ser burlado En la calle explotando moe Hola, hola Hola, hola Bestado Biospo Muare No se quiere morir Lo siento por tener la mano de Invictus. ¿Por qué me confió la quilla? Yo estoy listo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Era muy arruin. Pero no sé, era su blanco. ¿Pero por qué me dan todo esto? ¿Eso? ¿Pero por qué me decían? ¿Qué me decían? ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso quiere ver! ¡Eso quiere ver! ¡Eso quiere ver! ¡Eso quiere ver! no ah 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 no 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 ah y ah 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 ahora ah ah, aquí me voy a dar un poco dejo, dejo dejo, dejo ojalá que me voy a dar un poco ¡Hala! pero que me... eso le dio un fenomeno esto me va saltando ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo volar? ¿Cómo está volando? ¿Qué? ¡Tengo que hacer otra vez! ¿Qué? ¿Pero en serio vamos a salir de verdad? No, no Oh no, son los Mercedes Tío como me voy a hacer me van a dar el libro cuando yo muerto cuando yo muerto cuando yo muerto esto me va a pedir si bueno voy a escribir 5,6,6 ya Eso, chao chicos